La patrona, un cuento de Guitemo Passant. Voy a resumir el argumento. Un joven estudiante debe hospedarse en una casa de huéspedes. La patrona, que tiene unas normas muy rígidas con respecto a sus huéspedes, le dice que nunca podrá llegar más tarde de la medianoche. El estudiante se queja y llegan a un acuerdo tras el cual ella le deja la llave de la puerta. Cuando una noche el estudiante cree poder burlar a la patrona, lleva un amigo a su habitación y justo en ese preciso momento aparece la patrona. La patrona, un cuento de Guitemo Passant. —Vivía yo por aquel entonces —dijo George— en una habitación amueblada de la calle Saint-Pérez. Cuando mis padres decidieron que iría a estudiar leyes a París, hubo largas discusiones para regularlo todo. La cifra de mi mantenimiento fue fijada primeramente en dos mil quinientos francos. Pero a mi pobre madre le entró un temor que le expuso a mi padre. Si malgastase todo ese dinero sin alimentarse bien, su salud se resentiría mucho. Estos jóvenes son capaces de todo. Se decidió entonces que me buscarían una pensión, una pensión modesta y confortable, y que mi familia pagaría directamente el coste de la misma cada mes. Yo no había salido nunca de Kimber. Deseaba todo cuanto puede desearse en esta edad y estaba dispuesto a vivir alegremente de todas las maneras posibles. Unos vecinos, a quienes se pidió consejo, nos dieron el nombre de una paisana suya, la señora Kerkanan, que admitía huéspedes. Mi padre trató pues por carta con ese personaje respetable a cuya casa llegué yo, una tarde acompañado de mi baúl. La señora Kerkanan tenía unos cuarenta años. Era gruesa, muy gruesa. Hablaba con una voz de capitán instructor y decidía todas las cuestiones con frases tajantes y rotundas. Su casa, muy estrecha, con una sola ventana a la calle por piso. Se hubiera dicho una escalera con ventanas, o mejor dicho, una rebanada de casa emparedada entre otras dos. La patrona ocupaba el primero con su criada, en el segundo se cocinaba y se comía, y cuatro huéspedes peletones se hospedaban en el tercero y el cuarto, y yo me instalé en las dos habitaciones del quinto. Una escalerilla oscura, retorcida como un tirabuzón, conducía a esas dos buhardillas. Durante todo el día la señora Kerkanan subía y bajaba sin parar, esa espiral, atareada en esa cajonera como un capitán en su barco. Entraba diez veces seguidas a cada habitación, lo supervisaba todo con un asombroso cacareo, miraba si estaban bien hechas las camas, bien cepillados los trajes y si el servicio no dejaba nada que desear. En fin, cuidaba a sus huéspedes como una madre, mejor que una madre. No tardé en conocer a mis cuatro paisanos. Dos de ellos estudiaba medicina y los otros dos leyes, pero todos padecían el yugo despótico de la patrona. La temían como un cazador furtivo teme a un guarda rural. En cuanto a mí, sentí enseguida un deseo de independencia, pues soy rebelde por naturaleza. Declaré de entrada que quería volver a la hora que se me antojara, pues la señora Kerkanan había fijado medianoche como hora límite. Ante esta pretensión mía me clavó, por un momento sus ojos claros encima y acto seguido dijo. —Es imposible. No puedo tolerar que se despierte a neta cualquier hora de la noche y además a partir de determinada hora, usted no tiene nada que hacer fuera. Yo respondí con firmeza. —De acuerdo con la ley, señora, está usted obligada a abrirme a cualquier hora. Si se niega, daré cuenta de ello a los alguaciles e iré a pasar la noche a un hotel a su costa, como es mi derecho. —Se verá obligada a abrirme o a despedirme. La puerta o el adiós. Elija. Yo me reía en la cara poniéndole estas condiciones. Tras un primer momento de estupor quiso parlamentar, pero yo me mostré inflexible y ella cedió. Acordamos que yo dispondría de una llave, pero con la condición inexcusable de que nadie se enterara. Mi energía causó en ella una impresión positiva y en adelante me trató con señalado favor. Tenía atenciones, pequeños detalles, delicadezas conmigo e incluso un cierto afecto brusco que no me desagradaba. Algunas veces, en mis momentos de alegría, yo le daba un beso solo por recibir la fuerte bofetada que ella me propinaba acto seguido. Cuando llegaba a besarla muy rápido en la cabeza, su mano me pasaba por encima rápida como una bala, y yo escapaba entre risas como un loco para ponerme a salvo, mientras ella gritaba, —¡Ah, el muy canalla me las pagará! Nos habíamos hecho buenos amigos, pero he aquí que yo conocí, por la calle, a una jovencita empleada en una tienda de modas. Ya sabéis lo que son esos amorios de París. Un buen día yendo a la universidad te encuentras a una joven sin sombrero paseando cogida del brazo con una amiga antes de volver al trabajo. Intercambias una mirada y sientes en tu interior esa pequeña conmoción que produce la mirada de determinadas mujeres. Es una de las cosas encantadoras de la vida. Esas rápidas simpatías físicas que nacen de un encuentro. La ligera y delicada seducción que sientes de golpe por el roce de un ser nacido para gustarnos y para ser amado por nosotros. Le amaremos poco o mucho. ¿Eso qué importa? Forma parte de su naturaleza responder al secreto deseo de amor de la vuestra. Desde la primera vez que veis ese rostro, esa boca, esos cabellos, esa sonrisa, sentís que su encanto penetra en vosotros con una alegría dulce y deliciosa. Os sentís embargados de una especie de feliz bienestar, mientras que el nacimiento imprevisto de un afecto aún confuso se empuja hacia esa mujer desconocida. Se diría que uno responde a una llamada. A la atracción que os reclama, se tiene la impresión de que la conoces desde hace mucho tiempo, de haberla visto ya, de saber lo que piensa. Al día siguiente a la misma hora pasas de nuevo por la misma calle. Vuelves a verla. Luego vuelves al día siguiente y al otro, hasta que finalmente os dirigís la palabra, y el amorío sigue su curso regular como una enfermedad. Así pues, al cabo de tres semanas, estaba yo con Emma en el periodo que precede a la capitulación. Una capitulación que se habría producido antes de haber sabido yo en qué lugar provocarla. Mi amiga vivía con su familia y se negaba con singular energía a franquear el umbral de una habitación amueblada. Yo me demanaba los sesos para encontrar una manera, una estratagema, una oportunidad. Por último, tomé una decisión desesperada y decidí hacerla subir a mi casa. Una noche a eso de las once, con la excusa de tomar una taza de té. La señora Kirgaran se acostaba todas las noches a las diez. Con mi llave podía entrar sin hacer ruido ni ser notado. Bajaríamos del mismo modo una hora o dos más tarde. Tras haberse hecho un poco de rogar, Emma aceptó la invitación. Pasé un mal día. No estaba nada tranquilo. Temía complicaciones, una catástrofe, algún terrible escándalo. Llegó la noche. Salí y entré en una cervecería donde me tomé dos tazas de café y cuatro o cinco copas para cobrar ánimos. Luego me fui a dar una vuelta por el boulevard. Oí dar las diez, las diez y media, me dirigía a paso lento hacia el lugar de nuestra cita. Ella me estaba esperando ya. Me cogió del brazo con un gesto cariñoso y nos encaminamos lentamente hacia mi casa. A medida que se acercaba al portal mis temores iban en aumento. Pensaba, ¿con tal de que la señora Kirgaran esté acostada? Le dije a Emma dos o tres veces. Sobre todo no hagas ruido en la escalera. Ella se echó a reír. ¿Acaso teme que le oigan? No, pero no quisiera despertar a mi vecino que está gravemente enfermo. Estábamos ya en la calle Samper. Yo me acerco a mi casa con esa aprehensión con que uno va al dentista. Todas las ventanas están oscuras. Seguramente duermen. Recobro el aliento. Abro la puerta con precauciones de ladrón. Hago entrar a mi compañera, luego cierro y subo la escalera de puntillas conteniendo la respiración y encendiendo unas pajuelas azufradas para que la muchacha no dé un traspié. Al pasar por delante de la habitación de la patrona oigo que mi corazón palpita aceleradamente. Por fin, enos, en el segundo piso, a continuación en el tercero y luego en el quinto. Entro en mi habitación. Victoria. No me atrevía, sin embargo, a hablar sino en voz baja y me quité mis botines para no hacer ningún ruido. El té, preparado en su hornillo de alcohol, nos lo tomamos en una esquina de mi cómoda. Luego me puse insistente, insistente, y poquito a poco, como en un juego, le quité una a una las prendas a mi amiga que decía resistiéndose colorada a reconzada, retardando en todo momento el instante fatal y delicioso. No le quedaba palabra de honor más que una corta en agua blanca cuando se abrió de golpe la puerta de mi cuarto y apareció, candela en mano, exactamente la misma indumentaria que Emma, la señora Kirgaran. Yo había pegado un salto lejos de ella y permanecía de pie espantado observando a las dos mujeres que se miraban de hito en hito. ¿Qué iba a pasar? La patrona dijo en un tono altivo que no le conocía. —No quiero mujerzuelas en mi casa, señor. —Balbuceé, pero la señora Kirgaran, sí, la señora no es más que una amiga mía, vení a tomar una taza de té. La gruesa mujer prosiguió. Uno se pone en camisa para tomar una taza de té. Le ruego que haga salir inmediatamente a esta persona. Emma, consternada, comenzaba a llorar tapándose la cara con su falda. —Yo perdí a la cabeza, sin saber qué hacer ni qué decir —añadió la patrona con inapelable autoridad. —Ayude a la señorita a vestirse de nuevo y acompáñela inmediatamente. No había más remedio que obedecer, por lo que recogí el vestido caído sobre el parque como un globo hinchado, se lo puse por la cabeza a la muchacha y me esforcé en abrocharle los corchetes, en ajustarlos, con un esfuerzo infinito. Ella me ayudaba, sin dejarte llorar, enloquecida, dándose prisa, cometiendo todo tipo de equivocaciones, incapaz de encontrar ya un lazo ni un ojal, mientras la señora Kirgaran, impasible, permanecía erguida a candela en mano, alumbrándolos en una postura rígida de justiciedad. Ahora Emma se daba más prisa, se cubría como una loca, anudaba, prendía, ataba con lazos, volvía a atar con furia, agobiada por una imperiosa necesidad de huir de allí, y sin abotonarse siquiera los botines, pasó corriendo por delante de la patrona y se largó escalera abajo. Yo la seguí en zapatillas, a medio vestir también, yo repitiendo, —¡Señorita! ¡Escuche! ¡Señorita! Era consciente de que debía decirle algo, pero no sabía el qué. La alcancé justo en el portal y traté de cogerla por el brazo, pero ella me rechazó con violencia, murmurando en voz baja y nerviosa, —¡Déjeme! ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¡No me toque! Y salió corriendo a la calle cerrando la puerta tras su espalda. Me volví. La señorita Kirgarán estaba en el rellano del primer piso, mientras yo sabía que, subir lentamente, esperándome cualquier cosa y dispuesto a todo, la habitación de la señora estaba abierta y ella me hizo entrar diciéndome con tono severo, —¡Tengo que hablar con usted, señor! Pasé delante de ella con la cabeza agachada. Ella dejó la candela sobre la chimenea y luego cruzó los brazos sobre su generoso pecho, cubierto a duras penas por ligera camisa de dormir blanca. —Así que, señor, ha tomado mi casa por una casa de tolerancia. —Yo no estaba orgulloso de mí, murmuré. —No, no, señora Kirgarán, no debe usted molestarse, pues soy un hombre joven y sabe lo que quiero decir. Ella respondió. —Sepa que no quiero pelandruscas en mi casa entendido. ¿Qué haré respetar mi techo y la reputación de mi casa entendido? —¡Sepa! Ella habló por lo menos durante veinte minutos, acumulando mil razones para su indignación, agobiándome sobre la honorabilidad de su casa, acribillándome con mordazes reproches. —Yo, el hombre es un animal singular, en vez de escucharla la miraba. No comprendía ni una palabra, ni una de lo que decía. Tenía la buena moza, un pecho estupendo firme, blanco y lleno, quizá un poco grande, pero apetecible hasta el punto de provocar un escalofrío en el espinazo. Nunca hubiera imaginado que se escondieran semejantes en cantos debajo de la bata de lana de mi patrona. Parecía rejuvenecida diez años en deshabilé, y he aquí que me sentía extraño, me sentía, ¿cómo diría?, totalmente agitado. De improviso me encontraba en la misma situación, que habían interrumpido en un cuarto de orantes en mi cuarto, y miré detrás de ella en la alcoba a su cama. Estaba entreabierta aplastada, mostrando por entre las sábanas abiertas el reundimiento hecho por el peso del cuerpo que allí había yacido. Y pensé que probablemente se estaría bien y muy calentito ahí, dentro, pero más calentito que en cualquier otra cama. ¿Por qué más calentito? No sabía decirlo. Quizá debido a la opulencia de las carnes que habían descansado en ella. ¿Hay algo más excitante y seductor que una cama deshecha? Esta, de lejos, me embriagaba, me provocaba estremecimientos en la piel. Ella seguía hablando, pero más bajito ahora. Hablaba como una amiga dura y buena que no desea sino perdonar. Yo decía, veamos, 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 señora Kirgaran, veamos. Y cuando ella se cayó en espera de mi respuesta, yo la cogí entre mis brazos y empecé a besarla como un hambriento. Como alguien que espera ese momento, ¿quién sabe desde hace cuánto? Ella se debatía, torciendo la cabeza sin enojarse demasiado, repitiendo maquinalmente como hacía siempre. ¡Ah, canalla! ¡Ah, canalla, canalla! No pudo acabar la frase porque le había levantado de un impulso y teniéndola apretada. La llevaba abrazada contra mí. En ciertos momentos uno tiene la fuerza de un león. Me encontré al borde de la cama y me dejé caer con ella abrazada en todo momento. Se estaba realmente bien y calentito en aquella cama. Una hora después, al haberme apagado la candela, la patrona se levantó para encender otra. Mientras volvía a mi lado, metiéndose entre las sábanas la pierna torneada y robusta, dijo con voz acariciante, satisfecha y quizá agradecida. ¡Ah, canalla! ¡Ah, canalla, canalla! Fin 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 Gracias.